Bien, está la gente de La Junta en el piso, pero qué músico extraordinario es Chic Corea. Usted sabe quién es Chic Corea, bueno, tiene 71 años y lo encabeza nuestra agenda de hoy porque se presenta en el Gran Rex el 27 de agosto, un recital con su disco más reciente. Sería bueno que me callen y lo escuchen. Chic Corea Hoy nos vamos a la luz, la importancia de la luz en las artes plásticas, uno podría decir, frente a este extraordinario trabajo de Julio Lepar, que francamente impacta hasta el 6 de octubre porque tiene que ver con las experiencias cinéticas. Mire estas imágenes atentamente y construya con ellas porque la luz en el siglo XXI y en el siglo XX también, pero sobre todo en el siglo XXI, es esto que estamos viendo hoy. ¿Cómo construir un hecho estético a partir de la luz? Una gran película, Lore, ahí están las imágenes de Lore. Termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Esa extraordinaria actriz que ustedes ven en cámara en este momento, dirigida por Kate Jorland, se ha criado en una familia de SS, una familia absolutamente nazi. Y de hecho, ella cuando termina la guerra todavía una vez saluda diciendo, ¡Hey Hitler! ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a acercar, acompañarla en un viaje, porque sus padres quedan detenidos, como corresponde. La va a acompañar en un viaje un muchacho judío. Extraordinaria película, Lore, recuérdelo. Extraordinaria película. Y ahí vamos al teatro y a ese gran, gran creador que es Pompeyo Udiver. Yo venía de ver Muñeca en el Teatro de la Cooperación, en el Centro de la Cooperación. Voy al camarín de las Musas y me encuentro con Edipo en Ezeiza de Pompeyo Udiver, obra escrita y dirigida por él. Y que tiene que ver con un momento, un momento que Ezeiza significa la masacre de Ezeiza, donde todos eran sospechosos de algo y donde nadie sabía para dónde se iba, ni qué significaba la palabra peronismo, qué significaba la palabra revolución. Todo parecía un simulacro de algo impresionante, realmente impresionante. Pero ya mismo voy a saludar a la gente de La Junta. Tengo tres libros de ustedes, tres. Edición muy cuidada, muy cuidada y algo extraño, pero lo digo de verdad, los tres libros son buenos, lo cual estamos en problemas. Si queremos hacer críticas, tenemos que dejarnos a otra cosa, ¿no es cierto? Salvador Viedma, además el tiempo. Y yo te decía fuera del aire que esta historia se va convirtiendo cada vez más en una cosa kafkiana, ¿no? Y que se lee con mucha potencia. Valeria Sardi, un libro muy personal, porque es un libro de poemas o de prosa poética. Por momentos desgarrador, te cuento. Pero a la vez el desgarro que tiene la operación estética, ¿no? De poder crear algo, de hacer algo con ese universo. Y Noche soleada, ¿no? No dormís ni a palos. Ni a palos, ¿no? Augusto Múnaro. Múnaro, sí. Todo lo que ingresa en ese insomnio, me impactó. Porque ingresa, por ejemplo, Lee Oswald. Vos lo leíste el libro. Leí. Algunas partes. Algunas partes. Me impacta que entre Marilyn Monroe, que entre Lee Oswald, que entre todo un mundo allí en esas noches. Convergen, exactamente. Exactamente. Salvador, contame el disparador de este texto. A ver, es muy importante el espacio aquí. Es un pueblo que se llama Bahía Hermosa, de Provincia de Buenos Aires. Pueblo de Provincia. Exacto. De ficción. O sea, creo que no existe un pueblo que se llame así. Y yo, de chico, tuve bastante contacto con ese mundo. Y varias veces, hablando con Manuel Moretti, que es cantante de la banda Estelares, de quien soy amigo, él me planteaba que en la literatura estadounidense hay mucho más narrativa rural o semi-rural que en Argentina. Y digo, conjugando un poco las cosas, era un desafío importante plantear un... Hay una tensión erótica entre Lucía y el protagonista muy fuerte y hay mucho de lo que no se dice, que me parece lo más valioso de toda literatura, ¿no? Lo que no se dice, para decir, estamos los periodistas, pero lo otro es arte, ¿no? Lo que no se dice, aquello que está oculto. Me parece que la novela tiene mucho que ver con eso, con un submundo, ¿no? Sí, ojalá. Me parece genial que digas eso. Me gusta mucho que se plantea así. Y hay mucho, en un pueblo de provincia, es bastante... Digo, hay un montón de historias que se encuentran... Sí, donde aparentemente no pasa nada y pasa de todo, ¿no? Exacto. Decíselo a Chejo, que tanto ha descripto toda esa siesta, ese aparente tedio que hay en un pueblo. Valeria, mirá, ¿ves los papelitos estos? Los papelitos son cosas que marqué, que me gustaron mucho. Por ejemplo, ¿qué son las fotos y no representaciones mudas de un tiempo he ido? Es cierto, ¿no? Las fotos tienen algo que ver con la muerte también, ¿no? Sí. Porque es como congelar una imagen. ¿Qué pensás? Sí, un poco también esa idea de cómo la foto reemplaza o puede reemplazar el afecto más cercano, ¿no? Como, bueno, la foto es un momento, un instante, que está ahí suspendido, ahí. Yo no hago fotos. Viajo bastante por mi trabajo y generalmente no hago fotos. Yo tampoco, no soy de hacer muchas fotos. Pero he estado en países que nunca más voy a volver a estar y no tengo ni una foto, a lo mejor, ¿no? ¿Por qué el territorio de la infancia se escapa una y otra vez como sombras en fuga? Página 28. Bueno, un poco este texto, digamos, es un texto autobiográfico donde se retrabajan experiencias, imágenes, situaciones, recuerdos, recuerdos escasos, podríamos decir, sobre la infancia, ¿no? Escuchaba antes a las actrices que estaban, exactamente, y pensaba, bueno, que en mi caso siempre la infancia está como apenas algunas imágenes y un poco eso también está en el texto, ¿no? Porque algo hay de reconstrucción de la infancia. Exactamente, sí. Cuando uno escribe está reconstruyendo esos recuerdos, no sabemos si fueron exactamente así. Sos doctora en letras, pero más que nada sos una gran poeta. Bueno, gracias. Digo, lo otro es importante, pero digo, sos poeta. Bueno, para mí la verdad que la poesía, yo escribo desde muy chica, poesía, siempre he escrito, pero en realidad la poesía vino así como, digamos, como una experiencia nueva para mí, porque yo soy profesora en la universidad, tengo libros publicados de ensayos académicos, y siempre la poesía era algo más del territorio, digamos, más íntimo, más privado, donde nadie tenía acceso a esos textos. Y vos tuviste acceso. Claro. Una noche soleada, ¿no? No es una noche, es noche soleada. Pero, ¿qué es una noche soleada? Es muy fuerte el título. El título es perfecto, ¿no? Noche soleada, el insomnio supone eso. Exactamente. Es como, te diría Osvaldo, ese espacio que se da a la madrugada donde el yo, el personaje, en este caso es un soldado francés durante la independencia de Argelia, un poco después en la ciudad de París, se encuentra en ese espacio, ¿no? En ese espacio que se da en una noche donde no se puede conceder ese sueño que toda persona, después de todo, se merece, al término de un día. El espacio, nuevamente lo digo, es esa especie de arquitectura mental que el protagonista va edificando, va improvisando a medida que progresan los momentos, cada instante. Hay como una especie de desdoblamiento secuencial. Por eso me interesó muchísimo más el hecho de cómo se expresa, cómo se narra esa búsqueda de sentido, después de esa especie de orgía de vacuidad que acontece a medida que las horas van transcurriendo. Entonces me interesó esa posibilidad de poder jugar un poco con la forma que está narrado. Y buscarme el pretexto de ese protagonista como para encarnar esa condición. Claro, porque hay algo de caótico en esa hora, ¿no? Absolutamente. En la hora del lobo, decía Berman, cuando uno tiene insomnio o se despabila, tipo hace la mañana, los recuerdos son caóticos. Aquí aparece la filosofía, aparece Schopenhauer, aparece Sartre, aparece Nietzsche, aparece el asesino de Kennedy, te nombré a Marilyn Monroe. Perfectamente. Y esto es cómo pensamos, cómo los recuerdos en ese momento operan. Operan, claro. Son caóticos. Absolutamente. Ingresan como quieren, ¿no es cierto? Básicamente, ¿sos un escritor, Salvador? No sé. ¿Pero es tu primera novela o no? Bueno, es la primera novela que publico, antes había escrito dos que tuve el buen tino de no publicar. He trabajado también como editor, como periodista, diferentes cosas, pero creo que todas de algún modo apuntan a la escritura. Y en tu caso, Valeria, ¿siempre sos y serás poeta? Bueno, espero, sí, digamos, escribo mucha poesía, siempre estoy escribiendo poesía. Pero bueno, para mí la escritura es una experiencia cotidiana, sea poesía, sea... ¿Todos los días, todo el tiempo? Todo el tiempo, sí, sí. Yo escribo todo el tiempo, ya sean proyectos que tienen que ver más con lo académico, con lo poético, todo el tiempo escribo. ¿No es tu primer libro? No, no es mi primer libro. De poesía, sí, pero yo tengo libros dos. Pero de poesía es el primero. De poesía es el primero, sí. ¿Y con quién dialogás, vivos o muertos, poetas? Bueno, Marina Svetáyeva. No, no me digas eso. ¿Cómo decís Marina Svetáyeva? Quisiera poder dialogar, diga. Para mí, junto con Ana Máctova, yo ahora, por ejemplo, le encargué una librería, que no puedo decir el nombre, parece un chivo, que está en las ceras y por lo menos les dije que me tenían que leer más cosas de Ana Máctova. Y los odio porque me dicen que estén en un barco. Entonces, ¿qué me importa que estén en un barco? Vayan al barco y tráiganmelo. Pero nombrás a Esteve Atieva, que nunca sé pronunciarlos, es Batieva. Sí, bueno. Es Batieva. Que es maravilloso. Es maravilloso. Y el daño que les hizo a las dos Stalin es impresionante. ¿Sabes que les mató a toda la familia? Sí, sí, tremendo. Les mató a toda la familia. Y pensar que hay gente que dice, bueno, pero Stalin paró a Hitler. Y les da bien, paró a Hitler y bienvenido sea. Pero además fue terrible lo que ocurrió, ¿no? Ah, qué bueno que nombres a Máctova. Bueno, Pizarnik. Jamaica Kincaid. Yo no sé memoria, Máctova. Me envolvió loco. Busco un lugar para una tumba. ¿Acaso sabes dónde hay más luz? Es genial. Bueno, ya está, ya con ella. Pasemos a vos. Ya está, suficiente con Valeria. Pasemos a tu historia literaria. Bueno, este tendría que ser mi octavo libro. Siempre me interesó mucho la experiencia de narrar, crear ese espacio donde uno puede libremente imaginar mundos alternativos, ir creando opciones de realidad, así como yo suelo definir. Y ver qué puede salir de esta experiencia tan enriquecedora, al menos para mí. Yo lo felicito. Yo soy amigo de Daniel Riquelme, que es un gran escritor, en mi opinión. Y él hizo la yunta con Rastchela y con otros. Y no tiene la difusión que tendrían que tener. Por eso yo creo que es central que la televisión pública se encargue de estas cosas. Sobre todo cuando hay buen material, porque si hubiera buen material, nunca los hubiera invitado, si el material fuera malo. Así que muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias. Valeria Sardi, Salvador Viedma, Augusto Múnaro. Muchas, pero muchas gracias. Esto es otra trama y además de leerlos a ellos, lea Ana Máctova y a Marina Stebatieva. Es impresionante. Hay un texto de Ana Máctova que dice, pero ningún poeta ha dicho aún que la vejez no existe y quizás no exista la muerte. Por ejemplo, esas cosas piensa.